Y si te dijera que Einstein estaba equivocado, ¿sí? Einstein, el de E igual a mc al cuadrado, el de la relatividad, el genio entre los genios, pues resulta que uno de sus argumentos más insistentes contra la física cuántica ha sido refutado. Y no por cualquier cosa, no, sino por láseres, átomos congelados a temperaturas casi imposibles y un nivel de precisión que ni los relojes atómicos podrían envidiar. Esto que te voy a contar no es solo un experimento curioso, es un golpe directo a la intuición, a lo que creemos entender del mundo, a la idea de que el universo está simplemente ahí fuera esperando ser observado. ¿Por qué no curioso? El universo no se deja observar sin que tú al hacerlo cambies lo que hay. Y eso es precisamente lo que ha demostrado un grupo de físicos del MIT, con la versión más precisa, más limpia y más escandalosamente reveladora del famoso experimento de la doble rendija. ¿Te suena? Pero vamos por partes, imagínate una escena de teatro, la luz es el actor principal, a veces actúa como una onda, se esparce, se entrelaza consigo misma y a veces como una partícula, puntual, decidida, como si fuera un disparo de pistola láser. Pero lo más desconcertante es esto, el actor. No decide su papel, hasta que tú decides mirarlo. Sí, sí, si le preguntas por el camino que ha tomado, se comporta como partícula. Pero si no lo haces, si no le preguntas, si simplemente dejas que actúe, aparece como onda, como si supiera que lo estás mirando, como si tu propia curiosidad alterara la obra. ¿Es esto magia? No, es física cuántica. Pues hoy te llevaré al corazón de uno de los experimentos más alucinantes jamás realizados, donde la luz se convierte en actriz principal de un drama que lleva casi un siglo en cartelera. La batalla de ideas entre Albert Einstein y Niels Bohr. Prepárate para descubrir cómo este viejo debate ha sido resuelto en un laboratorio ultrafrío, con una elegancia, que haría llorar de emoción a cualquier físico teórico. ¿Estás listo? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Antes pongámonos en situación. Retrocedamos al año 1801. Un tal Thomas Young, físico británico, lanza un rayo de luz hacia una pantalla con dos rendijas. Esperaba ver dos manchas de luz, pero lo que apareció fue un patrón de franjas oscuras y brillantes, algo típico de una interferencia de ondas, como si la luz pasara por ambas rendijas a la vez y se entrelazara consigo misma. ¿Qué significaba esto? Que la luz se comportaba como una onda durante más de un siglo. Esta idea quedó bastante establecida, pero llegó el siglo XX y la cuántica dijo, espera un momento, entra en escena el fotón, esa pequeña partícula de luz indivisible puntual. Resulta que si en lugar de lanzar un rayo continuo se lanza un solo fotón cada vez, el patrón de interferencia sigue apareciendo, como si el fotón solito pasara por las dos rendijas al mismo tiempo. Pero claro, a los humanos nos pica la curiosidad. ¿Por dónde ha pasado el fotón? ¿La rendija izquierda o la derecha? Pues ahí viene la trampa cuántica. En el momento en que colocas un detector para averiguarlo, el patrón de interferencia desaparece. Ahora, el fotón solo pasa por una rendija. Ya no hay ondas, ya no hay entrelazamiento consigo mismo, solo hay puntos. Es como si el fotón, al saber que está siendo observado, decidiera dejar de comportarse como onda y adoptara el papel de partícula. Curioso, ¿verdad? Y aquí comienza el verdadero duelo de Titanes. Año 1927. Conferencia Solvay. Einstein contra Bohr. Dos formas de ver el mundo. Einstein lanza una idea brillante. Dice, si el fotón realmente es una partícula, debe dejar una especie de empujoncito al pasar por la rendija, como una pluma que roza un resorte. Si pudiéramos medir ese empujón sin molestar al fotón, podríamos saber por qué rendija pasó. Y aún así, ver el patrón de interferencia. Un sueño elegante. Pero Bohr lo desmonta con una bomba cuántica. El principio de incertidumbre. Según Bohr, no puedes conocer con precisión la trayectoria de una partícula, sin alterar su estado. El simple hecho de intentar observar ese empujoncito arruina la interferencia. Bohr tenía razón, al menos según la teoría, pero faltaba la prueba definitiva. Y aquí es donde entran nuestros héroes modernos, siglo XXI, el MIT, y un equipo liderado por el Nobel Wolfgang Kettele. Su objetivo, pues, crear una versión idealizada del experimento de la doble rendija. Sin ambigüedades, sin resortes, sin trampas. Solo luz y materia en su estado más puro. Y vaya si lo consiguieron. En un laboratorio donde la temperatura se acerca al cero absoluto y la luz se manipula con precisión milimétrica. Los físicos recrearon la escena del crimen cuántico, con una limpieza impecable. En lugar de usar rendillas metálicas, usaron átomos individuales. Sí, átomos sueltos sostenidos con rayos láser, formando una especie de red cristalina invisible. Y lo más impresionante, solo un fotón por vez. Nada de haces de luz. Cada fotón tenía su momento estelar. El equipo del MIT ajustó lo que ellos llaman la fascines, es decir, la difuminación cuántica del átomo. Y aquí viene lo bueno. Cuanto más difuso era el átomo, más probable era que interactuara con el fotón. ¿Y qué pasaba si interactuaban? Pues se perdía el patrón de interferencia. La luz se comportaba como partícula. En cambio, si el átomo estaba muy bien confinado, si su posición era muy precisa, entonces no podía registrar por dónde pasaba el fotón. Resultado, el patrón de interferencia se mantenía. La luz se comportaba como onda. Es decir, la clave no es la rendija, ni un resorte, ni un detector físico. La clave es cuánta información puedes obtener del sistema. Esto no es magia, es cuántica en su forma más pura. Y el experimento del MIT dio su gran golpe. Demostraron que la interferencia no se pierde por causas mecánicas, como había imaginado Einstein. Muchos experimentos anteriores intentaron seguir sus ideas usando resortes, soportes flexibles, mecanismos físicos, creyendo que podrían medir ese empujoncito del fotón. Pero el MIT fue más allá. Quitaron todo eso, literalmente. Desactivaron los láseres que mantenían fijos a los átomos y los dejaron flotar en el vacío durante una millonésima de segundo. ¿El resultado? Pues el mismo. Si el átomo tenía información del camino, la interferencia desaparecía. ¡Bum! Einstein caía en su propio resorte. Y es aquí donde entra la palabra mágica, entrelazamiento. Cuando el fotón interactúa con un átomo, ambos quedan entrelazados. Comparten un destino cuántico en ese momento. Saber por dónde ha pasado el fotón implica que el sistema ha cambiado. La interferencia no se pierde porque el fotón haya sido detenido o desviado. Se pierde porque el sistema ha revelado demasiada información. La observación, aunque sea indirecta, cambia la realidad. Y sí, esto suena a filosofía, pero es ciencia. Ciencia con mayúsculas. Ciencia publicada en Physical Review Letters. Ciencia que nos dice que la naturaleza no es lo que ves, es lo que puedes saber. Flipa, ¿eh? Wolfgang Kettel, el físico que lideró este experimento, lo resumió así. No se trata de resortes, se trata de la fascines de los átomos. Y su colega Vitaly Fedosev lo reafirmó. Las partículas no tienen una identidad clara hasta que intentas atraparlas. El momento en que las observas, eliges entre partícula u onda, pero nunca obtendrás ambas cosas. Este es el principio cuántico llevado a su máxima expresión. Y aunque parezca una locura, la luz sigue esta regla sin excepción. Pero, ¿y por qué esto es tan importante? Porque va mucho más allá de la luz. Este comportamiento dual, onda o partícula, es la esencia misma de la mecánica cuántica. Y afecta no solo a la luz, sino a electrones, átomos, moléculas y, en teoría, a todo el universo cuántico. La realidad no es fija. No es un cuadro colgado en la pared. Es más bien como una partitura sin intérprete. Solo se convierte en música cuando tú decides tocarla. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es el conocimiento en la física cuántica, donde acaba la realidad y empieza la observación? ¿Somos meros observadores pasivos o cómplices activos del universo? Puede sonar a filosofía barata, pero no lo es. Esta es la física más dura, la más precisa y más verificable que hemos logrado hasta ahora. Y nos dice algo poderoso. No puedes ver el universo sin modificarlo. No es porque seamos grandes o invasivos, es porque la propia información tiene consecuencias físicas. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Pues primero, una verdad simple y profunda. Einstein, por muy brillante que fuera, también podía equivocarse. Él creía que debía existir una forma de atrapar la luz en sus dos naturalezas al mismo tiempo. Soñaba con medir ese empujón minúsculo, sin romper el encanto cuántico. Pero la física cuántica le respondió casi con humor. Si lo intentas observar, lo destruyes. Y no es solo un fallo en la intuición, es una lección para todos, para todos nosotros. La ciencia no se basa en ingenios infalibles, sino en ideas que deben sobrevivir a los experimentos. Este experimento, el del MIT, no solo refuerza la validez del principio de incertidumbre de Bohr, sino que nos da algo aún más valioso. La capacidad de controlar cuánta información obtenemos y con ello, cuán cuántico se comporta el sistema. Y eso es enorme. No estamos ante una simple curiosidad de laboratorio. Estamos viendo la frontera entre la ignorancia y el conocimiento. Y descubrimos que, en el mundo cuántico, saber demasiado destruye la belleza del todo. Y quizás lo más poético de todo esto es que han pasado casi 100 años desde aquella discusión entre Einstein y Bohr en la conferencia Solvay de 1927. Un siglo de debates después de teorías, de intentos y, finalmente, un equipo de físicos con tecnología que ellos jamás imaginaron, logró realizar ese experimento mental que parecía imposible. La ciencia avanza, no porque lo sepamos todos, sino porque seguimos preguntándonos. Incluso cuando la respuesta nos incomoda. Así que la próxima vez que enciendas una linterna o veas un rayo de sol atravesar la ventana, recuerda esto. Ese rayo de luz no es solo una corriente de fotones. Es una pregunta abierta, un sistema de posibilidades, un fenómeno que decide cómo comportarse en función de lo que tú quieras saber. La luz no es solo lo que ilumina al mundo, es lo que lo ocultas y lo miras demasiado de cerca. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por el conflicto entre Einstein y Bohr y por el misterio cuántico de la luz? ¿Te esperabas este resultado? ¿Qué te sorprende más? ¿Que la realidad cambia al ser observada? ¿O que un experimento tan pequeño pueda tener implicaciones tan gigantescas? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te ha gustado este vídeo, que eso es gratis y nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para seguir explorando los grandes misterios del universo junto a nosotros. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriego.tv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.